esa mano sucia no podrás usar hora de bañar y ahora a la derecha está sucia también hora de bañar hasta tu oreja está sucia también hora de bañar y la otra está casi tan sucio más hora de bañar salpicar sin parar salpicar con jabón salpicar a lavar limpia quedarás ahora te has manchado la pierna también hora de bañar y la otra pierna tienes que lavar hora de bañar las rodillas tienes que limpiar también hora de bañar y de tu cabeza no te has de olvidar hora de bañar salpicar sin parar salpicar con jabón salpicar a lavar limpia quedarás salpicar sin parar salpicar con jabón salpicar a lavar limpia quedarás con mis piernas limpias vamos a secar bañarse es lo mejor mi nariz tan limpia cabeza también bañarse es lo mejor mira mis rodillas lo limpias que están bañarse es lo mejor mucha diversión cuando puedes ir y puedes ir sin irte a bañar salpicar sin parar salpicar sin parar salpicar con jabón salpicar a lavar limpia quedarás limpia quedarás bañarse es lo mejor limpia quedarás bañarse es lo mejor limpia quedarás bañarse es lo mejor a a largo 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 escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Escucha al ratoncito cuando viene andando No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere, un trozo chiquitín No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere ¡Un trozo chiquitín! Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar